¡Eso es! ¡Exacto! ¡Rompeta! Cristo me dará, todos te deseamos la felicidad Y oramos todos por un día feliz Que Dios te bendiga, ahora y siempre en medio Un feliz cumpleaños, Cristo te dará, todos te deseamos la felicidad Y oramos todos por un día feliz Que Dios te bendiga, ahora y siempre en medio ¡Amén! ¡Gracias!